Sí, hemos realizado gestiones en el gobierno de la provincia para poder traer este mega operativo para acá, para la ciudad del Carmen y bueno, en beneficio de todos los ciudadanos de acá, del pueblo. ¿Cómo está denominado el operativo? Operativo estamos con la gente, creo que así no me acuerdo bien, pero sí, es un operativo que se viene realizado en cada punto de la provincia desde el Ministerio de Desarrollo Humano, Registro Civil y bueno, el Ministerio de Salud también. ¿En qué consiste esta campaña, este operativo? Y bueno, del Registro Civil se están haciendo diferentes trámites, ya sea DNI, actualizaciones, cambio de domicilio y algunas que otras cuestiones que tienen que realizar a través de turnos, ¿viste? Entonces trajimos el camión de Registro Civil acá a la ciudad del Carmen para que aquellos que por ahí no logran conseguir turnos, que logren hacer sus trámites acá. También la facilidad del día o el horario para ellos. Exactamente, también a muchos les cuesta sacar turnos, les cuesta conseguir turnos, el horario que tienen que estar desde las 7 de la mañana en algunos casos y bueno. Así que bueno, hemos tratado de acomodar en la casa este trámite. ¿El operativo es el primero que hacen durante el año? Sí, 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 vamos a seguir gestionando para ver si podemos traer algunas que otras cuestiones de algunos ministerios acá en la ciudad para que, bueno, llegar el gobierno siempre presente, ¿no?, en cada lugar. Así que bueno, nosotros también cumplir desde nuestro lado acá en el Carmen. ¿Vino la gente? Vinieron, mira, del Ministerio de Salud, el área de adultos mayores, el área de inclusión, el Ministerio de Desarrollo, perdón, del Ministerio de Salud, de estar en un vacunatorio móvil. Están haciendo diferentes controles y sopados acá en la plaza también. Y acá, bueno, el Registro Civil que tuvimos un inconveniente ahora con el camión y bueno, nos vinimos acá a la sede del Registro Civil.